En el Comité de Agua, velamos por el mantenimiento y la administración del agua de nuestras comunidades. Existe poca participación de las mujeres en estos espacios, porque la mayoría de ellas ocupan su tiempo en el cuidado del hogar. También porque no tienen el apoyo de su familia y porque aún existe el pensamiento de que este tema es solamente para hombres. Es importante que las mujeres participen en los comités de agua porque tienen el derecho a participar y porque ellas manejan el agua en nuestras familias. En el proyecto Por el Derecho al Agua de las Mujeres, me ha ayudado a acercarme más a mi familia, a reconocer que hombres y mujeres tenemos el derecho a participar y ser escuchados. También a compartir lo que he aprendido en los talleres con otras familias de mi comunidad. Como integrante del Comité de Agua, me comprometo a motivar y apoyar a las mujeres para que empiecen a participar y a trabajar juntas y juntos por el derecho humano al agua de nuestra familia y comunidad. Gracias por ver el video.